Lo nunca visto donde aquí podrás ver los vídeos más impresionantes y sorprendentes de la red solo aquí. Donde la realidad supera la ficción en Lo Nunca Visto con el ratón Mativas. Hoy les traemos un vídeo de una anaconda gigante, que fue capturada y transportada en un trailer. Gracias por ver el video. Y aquí este otro vídeo calamares que cambian de color. Gracias por ver el video.